¡Anda Leonor! ¡Ponte en la pomada! ¡O es que... Hay que estar en la pomada. ¡Buena Leonor! ¡Ponte en algo! ¡Ponte en algo! ¡La pomada! ¡Ahí nada más! ¡Que preciosa te ven de honor! ¡Con tu traje y tu linda flor! ¡Es así que me gusta a mí! Hay que estar en la pomada mi amor ¡Ponte en algo! ¡Que preciosa te ven de honor! ¡Con tu traje y tu linda flor! ¡Es así que me gusta a mí! ¡Hay que estar en la pomada! ¡Vamos! ¡Ya hace la pomada o nada! ¡Ve vaya! ¡Vuelve allá! ¡Esperame! Es preciosa, te bebé de honor Con tu traje y tu linda flor Es así que me gusta a mí Hay que estar en la pomada, mi amor Preciosa, te bebé de honor Con tu traje y tu linda flor Es así que me gusta a mí Hay que estar en la pomada ¡Ándale, loro! ¡Bonte en algo! ¡Bonte en la pomada! ¡Vamos! ¡Aguí a hoy! ¡Ole honor! ¡A bailar a la tropi bamba! ¡Dónde me! ¡Lleva! ¡Voy pa' allá! ¡Me voy, tío, loro! ¡Dale, la pomada!